Música Que onda amigos de Youtube Son de InGaming en un nuevo gameplay Aquí en el canal de Smokey Smokey es a Gaming Quería agradecerle por esta oportunidad de salir en su canal Me da mucho gusto estar aquí con ustedes En el canal de Smokey Bueno, les voy a contar de mi inicio en Youtube Yo creé mi canal hace más o menos 3 años Pero no era Youtuber en sí O sea que, como eso Que yo inicié, como creo que todos nosotros Inicie con una cuenta solo para comentar Darle like y dislike O sea, no subía videos No subía nada O sea, solo era para eso Y bueno Quería decir eso Y yo fui avanzando después Ya subía unos videos Yo y aprendía como subir videos Y con anotaciones y todo eso Pero eran videos con copyright Como con copyright Yo subía esos videos Por lo menos de Madonna Subía videos de juegos Y todos tenían copyright Un día me pasé por mi canal Y ya tenía Youtube Analytics Que creo que a todo el mundo conoce eso Que es para ver cuántos likes tiene tu canal Cuántos dislikes Qué tal está tu estado de copyright Y todo eso Entonces yo me pasé por ahí Y revisé que ya tenía Tenía un serio problema de copyright Y me iban a cerrar el canal O sea, no importaba Porque no subía videos Tenía uno o dos suscriptores Uno o dos suscriptores Y bueno, tenía ese problema Después ya fui viendo a Smokey Primero empecé con el gaming Después fui viendo a Smokey esa 1313 Empecé viéndolos También a Alex Dragon Empecé viéndolos A los dos Jugar zombies Jugar black ops Jugar minecraft Y todo eso Y yo ya me fui animando Pero Con videos de tecnología Y entonces Videos de tecnología Que como ustedes habrán visto En mi canal Ya voy borrándolos Ahora subo más gaming Que yo veo que en el gaming Hay como más apoyo Más oportunidades De triunfar en Youtube Y bueno Y si les gusta la tecnología Si les gusta la tecnología También está bien Si eso es lo que les gusta Está bien Y bueno Como les decía Yo estaba viendo a Smokey esa Y yo subía Yo subía Unboxing Y algunos cuantos Revisados De algunas cosas Para el iPhone Aplicaciones para el iPhone Etcétera Y bueno Un día Yo veía que mis suscriptores No pasaban De la cantidad Que estaban Creo que era entre Dos y quince Suscriptores Y veía que No subían nada Y ya llevaba como Un año Dos años Sin subir nada De suscriptores O sea un año Ya con esa cantidad Y bueno Yo decía Que era lo que estaba mal Y ahí fue cuando Empecé a hablar Con Alex Rygon Por Twitter Y le pregunté Que si me ayudaba Y que esto Y entonces Él me dijo Que no me podía ayudar Porque subía videos De tecnología No de gaming Entonces Estaba mejor dicho Fregado Y bueno Yo ya me empecé A animar A subir videos De gaming Empecé con el Fratz gratis Y yo no entendía Por qué Por qué El Fratz No me grababa Más de treinta segundos O sesenta Creo que era Y era porque Era O sea Era gratis No era pagado Y el Fratz Es comprado Pero ya que compré El Fratz Ya puedo grabar En IG Y todo eso Y más de Más de Sesenta O treinta segundos No sé cuánto eran Y bueno Ya fui mejorando Y yo subí Mis primeros gameplays Hace como una semana Estoy empezando En YouTube Con Minecraft Custom Maps Y todo eso Y bueno Y yo veía Que mis videos Yo los grababa En HD O sea Setecientos veinte Mil ochenta Por siete veinte Y cuando ya los subí A YouTube Quedaban en trescientos sesenta Pero de una mala La calidad Que parecía Doscientos cuarenta Y no entendía Por qué Qué era lo que pasaba Si yo lo grababa bien Y entonces Ahí yo Empecé a consultar Ahí A Alex Que quiero agradecer A Siltutiza También Y a Smoky Que me ayudó Que me está ayudando Con Siguiendo este video A su canal Y Les pregunté Y me ayudaron Y ahí me Trataron de ayudar Bastante Y ya pude resolver El problema Que era que Con el programa Que yo estaba Renderizando los videos Que era el Movie Maker Bueno Como era inicio Yo usaba Programas así pues Entonces Como el Movie Maker No es muy buen programa Para hacer Todo eso Entonces Ya me recomendó Unos programas Me recomendaron Programas Que son los que estoy Utilizando ahorita Camtasia El Sony Vegas Todos esos programas Profesionales Ya Y También Que Yo apenas estoy Empezando No tengo ni mi grabadora Pero ya 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 la pedí Ya me la van a enviar Uno de estos días Me llega Y Para subirle Videos Del Black Ops 2 Que pronto va a salir Ya De Black Ops Zombies Como están viendo ahorita Pero ahorita Lo que pueden ver En mi canal Lo que les estaría Ofreciendo yo En mi canal Serían videos De Así De Minecraft Tutoriales de Minecraft Gameplays De Minecraft También de Movie Maker 3 Como lo están viendo También Custom Maps Que veo que hay Muy poca gente Que sube Custom Maps En World War Call of Duty 5 World War Pero que dices World War Si la verdad es que World War Es viejo Pero que sea viejo No quiere decir Que sea malo World War Es un muy buen juego Excelente Muy recomendable Y tiene esa opción Que no tiene el Black Ops Que ya Ya uno puede agregar Mapas Extras O sea que Uno agrega Esos mapas Y los juega O sea Son Custom Maps Quiere decir que Esos mapas Fueron creados Por otros usuarios O sea que Los crea gente Común y corriente Como todos nosotros No hay ningún Desarrollador Tal vez uno por ahí Que crea su mapa Pero la mayoría Son usuarios Y la verdad es que Hay unos que están Bastante buenos Muy recomendables Y también Todo eso Les puedo ofrecer Pronto subiré Battlefield Como les dice El Smokey Camperfield Bueno y Eso es lo que pueden Ayer en mi canal Que me apoyen Quería decirles Que me apoyaran Si están viendo este video Dándole like Y suscribiéndose Y suscribiéndose al canal Del Smokey Esa Gaming Y yendo a mi canal A ver que tal les parece Y si les gusta Suscríbanse Si les gusta Mis videos Denle like Favoriten Compártanlo En sus redes sociales Y bueno Espero les esté gustando Si están viendo La partida En Underground Creo que se llama El mapa En Survivor Ronda 4 Ya va a terminar Y bueno Quería agradecer A todos los que me han Estado apoyando En el trayecto Del Gaming Ya voy a ir borrando Los de tecnología Quería agradecer ¿Verdad? A Alex Raigun Sintutiza Y Smoky Esa Y a La Falta También Que en unas cuantas ocasiones Me ha ayudado En Minecraft Y bueno Espero les haya gustado El video Se suscriban A los canales A mi canal De Engaming Al canal Del Smoky Y bueno Espera todo Agradezco La oportunidad Al Smoky Como lo repito Varias veces Porque Ya voy a ir creciendo Tengo ahorita 25 suscriptores Por ahí anda Entre 20 25 Y estoy muy agradecido Con esos 25 Que me han estado Apoyando Dejando sus likes Sus favoritos Y sus suscripciones ¿Verdad? Que eso es lo más importante Que les gusten mis videos Que se diviertan un rato Y que la pasen bien ¿Verdad? Así que recomienden Favoriten Puntúen Suscriban Y compartan De todo Quería agradecer Por eso Y bueno Terminamos de ver el Ok Esto fue todo Hasta la próxima Chao Y Vamos a ver Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.